Música Lleido azul, sangre, tierra, poco más que un animal Más di qué es, si siempre estás a la verde de las manos No lo ves, pensas siempre en que todo hace brillar Si total no eres quien de aguantar tiso Eso negra, la casa, otro que hay para brincar Y agradece a un tronaco de pan La querida, a ver, vamos a llegar